El gran secreto del éxito de Estados Unidos estaba en que había tenido una generación de hombres extraordinarios, los que los americanos llaman los padres fundadores o founding fathers. Aquí tienen ustedes a varios de ellos y les voy a contar algo sobre estas personas. Pero en un país de menos de 3 millones de habitantes, que era Estados Unidos en 1776, Francia tenía 25 millones de habitantes. Las 13 colonias eran un país muy chico. Y sin embargo, este país de menos de 3 millones de habitantes produce una generación de hombres que establecen las bases económico, social, político e incluso moral de este país. Y a mi juicio el secreto del éxito de Estados Unidos es que esa generación de hombres estableció estos principios desde ya en dos documentos claves, que son la declaración de independencia de los Estados Unidos y la constitución de los Estados Unidos. Al inicio del continente americano, en el siglo XVI, el norte era la parte pobre del continente americano. Habían apenas unos poblados en Boston, después en Nueva York, en Filadelfia, pero eran poblados sujetos a problemas incluso con la población indígena, que apenas sobrevivían. Y sin embargo, en el sur del continente había enorme riqueza para sus tiempos, pero eran grandes ciudades de ya, la antigua de Guatemala. Una ciudad maravillosa. Si uno piensa en una ciudad en el siglo XVI, llena de iglesias, de conventos, de monasterios, de grandes casas, de calles empedradas, de sistemas de alcantarillado, de lluvias. Para qué hablar de Lima, capital del reingato del sur, de Ciudad de México. Por algo los españoles vinieron a América Latina buscando enormes riquezas, buscando el Eldorado, buscando llevarse riquezas. O sea, América Latina era rica, desarrollada, comilla a comilla, por supuesto, en esos tiempos, con un norte subdesarrollado, pobre. Era incomparable la belleza de la antigua de Guatemala versus lo que era en aquel entonces Bostro, Nueva York. Y 500 años después, la situación es absolutamente la inversa. Estados Unidos es un país riquísimo, con enorme desarrollo, con posibilidades, en una sociedad libre, democrática, con la misma constitución desde su inicio. Y sin embargo, nuestro querido continente se ha debatido en la pobreza, en la inestabilidad social, en la miseria, todo lo cual ha llevado a la inestabilidad política. En fin, América Latina es un continente que no ha sido exitoso. Pese a tenerlo todo, América Latina es un continente lleno de recursos naturales, con una cultura variada, diversa, extraordinaria. Desde ya, el lienzo a la conquista que ustedes han redescubierto y han explicado al mundo es una maravilla. Tenemos poetas, tenemos novelistas, tenemos pintores, tenemos... Y sin embargo, América Latina todavía no es capaz, ningún país de América Latina, de superar el estado de París subdesarrollado. Un continente sin problemas de verdad raciales, profundos, sin guerras, sin las grandes guerras que ha tenido Europa, un continente con básicamente una misma lengua, una misma fe, una misma cultura. Y sin embargo, sumido todavía en el subdesarrollo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? ¿Qué nos falló en América Latina? Y el tema es muy complejo, por supuesto, yo no tengo la respuesta total a ese tema, pero mi intuición en aquel entonces, insisto, tenía 20 años, 22 años, era que América Latina, al independizarse del Imperio Español, lo había hecho con ciertos líderes, fundamentalmente líderes que se transformaron en los grandes libertadores o generales de la independencia. Simón Bolívar, Bernardo Higgins, San Martín, Sucre, que fueron sin duda grandes patriotas, hombres de una valentía personal notable enfrentarse al Imperio Español, hombres además de un talento guerrero inmenso, después de todo Bolívar derrotó a los ejércitos españoles varias veces y liberó virtualmente casi toda América Latina. Pero estos generales no supieron construir repúblicas en donde imperara el Estado de Derecho, repúblicas en donde la estrategia de desarrollo económico estuviera basada en la iniciativa individual, en la libertad de las personas, en el respeto a la propiedad privada, nada de eso. Al revés, como todos sabemos, estos generales fundadores de alguna manera fracasaron, como ellos mismos lo dijeron, y mueren todos en circunstancias dificilísimas. O sea, Bolívar yéndose al exilio, desilusionado, diciendo, he arado en el mar, todo lo que he hecho al final se va a ir. O Higgins, exiliado en Perú, o sea, al padre fundador de Chile, al final Chile le crea condiciones tales que tiene este hombre que exiliarse de su país y muere tristísimo lejos de su país. San Martín muere en Francia, en un balneario francés, Boulogne-Ciosme, el padre fundador de Argentina, que ayuda a la liberación de Perú, muere en Europa, Sucre asesinado. ¿Y cuánta diferencia hay con los padres fundadores de Estados Unidos? Con estas personas, todos ellos desde ya son exitosos, todos ellos con una excepción mueren en su país, bueno, todos mueren en su país, pero todos ellos mueren en su cama. Hay uno solo que muere en un duelo, Alexander Hamilton muere en un duelo, en aquel entonces había estos duelos increíbles, entre personalidades, de gran capacidad, y hay uno de ellos que muere en este duelo. Pero en fin, todos mueren reconocidos por su gente, con enorme prestigio y con sus ideas y su legado de él. ¿Y cuál es la diferencia? Que los padres fundadores crearon una república basada en el Estado de Derecho, crearon una democracia al servicio de la libertad, hicieron posible una estrategia de desarrollo económico que hizo que Estados Unidos, que en aquel entonces era un país subdesarrollado, frente a Francia, frente a Inglaterra, frente a Alemania, y sin embargo, ya un siglo después es una potencia, y dos siglos después es la superpotencia del mundo. ¡Gracias!